de veras. Ahorita hablaste que fuiste parte del equipo de USA y compartiste con un jugador como Ken Griffey Jr., que es catalogado el swing más bonito que se ha visto en la Grandes Ligas. Hablarnos un poco de esa experiencia y compartir eso. Fue una experiencia única. Fui del equipo estrella de Estados Unidos, jugué contra el equipo de Japón. Eso lo hacen todos los años. Ya mismo sale en el equipo de Estados Unidos. Hace una selección, no es solamente americano. Lleva latinos con americanos de todos los Major League, que coge los mayores peloteros y tuve la oportunidad. Ozzy Smith, era mi campo corto. Yo era la segunda del campo corto de él. Ceci Finder, que ese año dio 50 horrones. Estaba Barry Bones, uno de los off-fields. Larry Walker, que entró este año al Salón de la Fama con Derek Jeter. Y Ken Griffin Jr. Imagínate esos tres off-fields. Y cuando tú te miras así, yo digo, Dios mío, yo estoy aquí. Ese fue mi primer, uno de los momentos que te voy a hablar, que yo supe que yo estaba en la Grandes Ligas, fue mi primer juego estrella. Yo me acuerdo como ahora que me dicen, Valga, acabas de hacer el juego estrella. Y yo, ¿estás seguro? Pues yo tenía, yo estaba poniendo buenos números, pero no pensaba que yo tenía ese talento. Y me acuerdo, estábamos en Texas y el único del equipo que hizo el juego estrella fui yo y Sandy Alomar. Y vamos para allá, para el juego estrella. Y me acuerdo que cuando entro al Clubhouse, yo un novato completamente y veo a todos mis ídolos allí metidos. Sí, sí, sí. Kelby Poke, Randy Johnson, Nolan Ryan y todos esos peloteros. Yo me le quedé mirando así a cada uno. Y yo miré para el cielo. Señor, esto es real. O yo estoy soñando. Ahí fue que yo dije, wow, yo estoy en la Grandes Ligas. Wow. Entonces quisiera ver. Pero espérate, espérate. ¿Quién fue un huele de bicho? No. No hay que tú hubieras dicho, wow, este pensaba que iba a ser buena gente y como que no fue tan buena gente. Sinceramente, de verdad que todos, todos me trataron bien. Fue especial. Cuando eso pasa, significa que el huele de bicho eres tú. Estoy jodiendo, estoy súper jodiendo. No, pero. Era que ese equipo, ese equipo comparado, tú fuiste parte del equipo del Dream Team de Puerto Rico. Ajá. Ese equipo de la Serie del Caribe, que para mí, ese talento que había en ese equipo, no porque sea un equipo de Puerto Rico, sino real, el talento que había en ese equipo de Puerto Rico, para mí ha sido uno de los equipos de béisbol que más impresionante yo he visto en mi vida y que no sé si existe algún equipo que pueda ganarle a ese equipo. Yo tuve ese póster, esa foto, un póster en mi cuarto toda mi vida. Toda mi vida. Toda mi vida hasta que me fui de casa. Ese fue un momento especial. Me acuerdo que vi llegar a la huelga en julio 19. Ah, Major League. En Major League. Llega la huelga y me acuerdo que estábamos así, estaba todo el mundo en la casa, esperándose. Decían que íbamos a volver en un mes. El mes fue que se acababa la temporada, pasaron los días y no volvimos más al terreno de juego. Y de verdad que hablamos todo el mundo y dijimos, vamos a jugar a Winter Bowl porque sabes que la serie del Caribe va a ser en casa. Vamos a tener la serie del Caribe va a ser en casa y vamos a jugar por Puerto Rico. Decidimos eso, todo el mundo jugó. Fue un espectáculo, una cosa increíble. Ese parque estaba lleno de helado a helado. Yo fui, yo fui. Andy Montañez. Yo fui a mar de juego. Cantó el himno nacional. Después, sabes, cuando ganamos que Gilberto Santa Rosa entra por el centro, fui cantando La Borinquena. Bueno, eso fue para pelos, lloramos, pero estar ese equipo junto, todo el mundo, todavía es la hora que hasta en los canales deportivos dicen que un equipo como ese le ganaba a cualquier equipo grande. ¿Este era el poster que tú tenías, Idle? Este, no, este. Este, que sale todo el equipo, no que sale todo el equipo. Todo el equipo. Que dice Dream Team y todo, o sea, que era algo conmemorativo que se había hecho. No, eso era algo, eso fue algo súper especial cuando, bueno, cuando tú tienes a Dream Team. Este, 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 este. Mira a ver. Ese es el equipo. Ese mismo. Esa foto yo creo que es de tu padre, lo más seguro. Sí, sí. Lo más seguro. Bueno, en ese equipo estaba Igor González, Rubén Sierra. Bueno, primer bate, Roberto Alomar. Segundo bate, Edgar Martínez. Yo batí el tercero. Cuarto, Carlos Delgado. Quinto, Juan González. Sexto, Rubén Sierra. Séptimo, Carmelo Martínez. Octavo, Dios mío, quiero ver ni William. Y noveno, Rey Sánchez. Rey Sánchez. Que fue el campeón bate en esa temporada. Tú eras el tercer bate. Tercer bate. Ok, quiero hablar de... Pues son pitcher. Tú sabes que si tú eres pitcher... Ok, ¿quién es el primero? Roberto Alomar. Ok, vamos. ¿Quién es el segundo? ¿Y quién es el tercero? ¡Diablo, papi! ¡Vámonos pa' casa!